¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! Vamos a ver qué dice el jurado. Bueno, vamos Norita, corchea, corchea, por favor, más que nunca. Buenas noches a ti, en este caso Natalia Ramos, como coreógrafa general. Bueno chicos, realmente espectacular la elección de hacer de mimos, de que justamente tengan que hacerlo iguales. La mesa, se subieron, se pasaron debajo, realmente utilizaron perfectamente la dificultad. En este caso, la sobrepasaron. Los únicos que pudieron igualar esta dificultad fue el año pasado La Cachorra, justamente en este ritmo, que se subió sobre unos tambores y bailó con el chileno, creo. Así que realmente muy, pero muy complicado. ¡Virtud del paraguayo! Somos buenos anfitriones. Algo que no es precisamente una virtud es que siempre, sin desmeritar a Maggie Bravi, siempre vemos mejor al extranjero que al paraguayo. No estoy de acuerdo con eso. En Paraguay hay grandes talentos. No llegó el momento a lo mejor, pero hay grandes talentos. Como Jorge, que tuvo que ir a triunfar allá, para que le den la oportunidad acá. Por favor, valoremos lo nuestro también. Nada más, mi nota la saben enseguidita. Bueno, voto secreto, vamos con corchea, corchea. Señora Gauto, por favor. Bueno, bueno, bueno. Ay, ese patriotismo tan forzado de repente. Buen, buen, buen. Claro, admiro este país, vivo en este país, trabajo en este país y me dan oportunidad. Así que si te referís a mí, te aviso. No soy paraguaya. Por lo de patriotismo, vivo. Dios mío. Son mala, en serio, por una tapa de revista. No podés venir a criticarla. ¿Qué? Pero, Dios mío. Tenemos que ir rápido, chicos, por favor. Bueno, bueno, buena caracterización, buena actuación. Los mimos son actores y qué buena actuación, en serio. Lo lograron, de verdad. Muy buen baile, muy buen acoreo. Me encantó, creo que les ayudó un poco la música también. Y me gusta sentirte artista. Sos hermosa cuando sos artista. En serio. Vos sos paraguaya. Mirá. ¡Bien! Bueno, vamos, señor Belamed. Borró rápidamente. Si les digo lo que había escrito en la tableta, dejando pulso el disco. Bueno, vamos, señor Belamed, adelante, por favor. Buenas noches, chicos. Yo soy paraguayito, no niego a mi nación. A mamá le doy un beso y a papá mi corazón. Pero tampoco puedo negar que soy del pueblo de la circuncisión. Por eso hoy en Asunción, por la sincronización, a Jessica y a Diego le pongo un 10. ¡Van a tener el mismo puntaje que Bravi y que Molinés. Vamos a ver, adelante, por favor, señora Castiñegra. Perdón, Jessica, Diego, Natalia. Realmente para mí fue, perdón, impecable. El lookado así, me fascinó los mimos que siempre transmiten así un sentimiento de tristeza, alegría. Y hasta ahora lo que he visto fuera de la Argentina, ¿verdad? Con Molinés, realmente fue lo mejor esta noche. Y a mí me fascinó y para mí que reunió todas las condiciones, como dije. Y no tengo otro puntaje más que la perfecta. Perdón, estoy buscando. ¡Mi 10! Calderín le hace una... ¡Está aquí! Señores, 30. Atención, que Calderín le había puesto un 7 a Molinés y a Bravi. Muchas gracias por el trabajo realizado a la revista. Guarda, que depende de Calderín. Atención, atención, que había puesto un 7 a Bravi y a Molinés y a Calderín. Hasta ahora venimos empatados, 30 puntos. Adelante, Calderín, por favor. Buenas noches, participantes. Para mí esta coreografía fue muy emotiva, sobre todo por el maquillaje que están representando. Me demostraron así, me hizo recordar cuántos artistas están sufriendo por detrás de ese. El público no le interesa y ustedes representaron bien. Para mí, desde el fondo de mi corazón, le digo, muy buen trabajo lo que hicieron y es el mejor trabajo que he visto de esto, de toda la sincronización. Para mí el mejor no, pero como estoy exigente en esto, la mejor nota para mí. ¡Ocho de 38! ¡Vamos! ¡Ocho de Calderín! ¡Ocho de Calderín! ¡Ocho de Calderín! ¡Ocho de Calderín! ¡Gracias!